Hola amigos, bienvenidos a la cuarta emisión de EcosWeb, el informativo que te comparte mensualmente las principales noticias de la Iglesia Adventista del séptimo día en la Asociación Argentina Central. En esta emisión resaltaremos las actividades principales del mes de mayo. Bienvenidos. El sábado 7 de mayo se realizó un encuentro de grupos pequeños para los distritos de Rafaela, San Francisco, San Cristóbal y Esperanza. Fueron momentos de testimonio y de gran inspiración. Allí les fue obsequiada la bandera de grupos pequeños a los distritos y se invistieron 14 nuevos líderes de grupos pequeños para seguir sirviendo a Dios en esta herramienta tan importante que tiene la Iglesia para comunicar esperanza. Entre Ríos también tuvo en este mes su encuentro de grupos pequeños. Fue el viernes 20 de mayo donde participaron los grupos pequeños de la Iglesia de Rosario del Tala, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Finalmente, el sábado 21 de mayo se concentraron también los grupos pequeños del distrito de Chajarí y de Concordia. Fueron capacitados y equipados para seguir cumpliendo la misión. Las instituciones educativas dedicaron la semana del 9 al 13 de mayo a la Semana de la Salud. Allí compartieron diferentes cursos de concientización sobre los hábitos saludables y finalizaron con marchas de salud en las ciudades más importantes de nuestro territorio. Del 16 al 20 de mayo las instituciones educativas adventistas se sumaron a la colecta anual de la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA, que tiene como objetivo juntar fondos para dar una respuesta más rápida ante las emergencias. Bajo el lema de Embajadores Solidarios, los alumnos no solo apoyaron este objetivo, sino que se tornaron protagonistas de la solidaridad. También el sábado 21 se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela la investidura de 10 personas que terminaron su curso de liderazgo para seguir apoyando y dando herramientas para enseñar a los niños de Jesús y el plan de salvación. Bajo el lema Ciervos Pequeños, se llevó a cabo el sábado 21 de mayo en cada iglesia de nuestro territorio la celebración mundial del niño adventista y del aventurero. Las iglesias se llenaron de color y de alegría para demostrar lo importante que son los niños para Dios y para su iglesia. Muchos niños donaron sus juguetes y también se dedicaron a recolectar para que ese día puedan entregarlo a los que menos tienen. Sin dudas, una de las actividades más importantes del mes de mayo fue el Impacto Esperanza. En toda Sudamérica se distribuyó el libro Esperanza Viva y en nuestra asociación se realizó un impacto especial en la ciudad de Santa Fe. Debido a que hay muchas actividades y muchas fotos para mostrarte, hemos realizado una edición especial de EcosWeb sobre el Impacto Esperanza. Te invitamos a cliquear en el link que está aquí abajo en la descripción para ver más acerca de esta hermosa noticia. La Asociación Argentina Central se propuso dedicar los primeros meses del año a preparar instructores bíblicos. Y para la gloria de Dios, se produjo un movimiento de entrenamiento impresionante. Los líderes misioneros capacitaron instructores, los pastores y el equipo de la Asociación Argentina Central, departamentales, administradores, también se involucraron en esta tarea. En lo que va del año, más de 3.000 hermanos fueron capacitados y equipados para cumplir la misión de una forma más urgente. Hasta aquí amigos, las noticias principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociación Argentina Central en el mes de mayo. Los invitamos a seguir compartiendo con nosotros noticias de lo que ocurre en cada distrito pastoral. Nos encontramos en breve en una próxima emisión de EcosWeb. ¡Suscríbete al canal!